¡Hola estrellitas! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, hoy al fin llegó el día en el que tenemos fondo, obviamente no es este, pero les voy a mostrar cómo remodelé toda esta habitación, bueno no que remodelé, re-decore, esa es la palabra correcta, porque no construí ni boté, no solamente volví, a decorar bien, ahora queda mucho más lindo, más despejado y obviamente tenemos fondo, aquí les fui mostrando a medida que iba comprando cosas, a medida que iba moviendo, fue todo en el momento, ahí, 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 así que eso, no hablo más, espero que les guste y ¡vamos con el video! Y ya llegamos a la primera locación, estoy con Cris que me vino a acompañar y estamos en H&M Home que se inauguró hace poco en Piñá, ¿te gusta ese amor? Sí, va a la mesa centro, cuando estamos dando cosas de mi estudio y Cris empieza a hablar de la mesa de centro, estrellitas, hay cosas demasiado lindas, ¿me puedo llevar toda la tienda? Hola, hola, disculpenme, esto lo amo, está hermoso, me lo llevo, y ahí vemos un Cris sacando cosas y estoy segura que ninguna es para mi estudio, ¿qué cosas te han gustado? Está lindo, me encanta, mira, me conoce muy bien, ¿eh? Esto me gusta mucho, me gusta mucho esto, me gusta También saqué este porque le voy a poner luces adentro y alguna plantita acá, así que sigamos viendo Quiero que por favor vean esta taza, es hermosa y este bowl para el cereal que lo amo, lo amé Tenemos este porque le voy a poner una plantita adentro, tengo que ver qué planta Lo malo que acá no venden ninguna plantita, igual me hubiera gustado que lo vendieran listo Bueno, en este momento estamos completamente distraídos ya que Cris quiere poner esto en la parte del comedor, en la mesa y quiere ver qué ponerle Esta es la opción 2, ahí como que agarra un poco más de forma, esa es una libélula creo, con dos vasitos Sí, ahí me gusta un poco más Y ya tenemos las cositas Y ya nos vamos a... vamos a ir al Zodimac, ¿o no? Vamos a ir ahora al Zodimac a ver si encontramos algún mueblecito para poner estas cosas Ahora estamos en el home center, estamos buscando el mueble Como pueden ver, igual es flaquito Pero no... yo quería como algo así, más... no tan grande pero es flaquito Pero este igual puede ser presente que quizás es muy chiquitito Y bueno estrellitas, terminó esta primera parte de compras Porque no encontramos el mueble, así que voy a llegar a buscarlo por internet A mostrar las cositas y también mañana voy a salir de nuevo Pero con mi mamá, a ver si yo sigo encontrando cosas Y continuamos con la redecoración Al fin llegó el mueble que va a ser el fondo de los videos Así que ahora lo vamos a armar y veremos qué tal queda para empezar a decorarlo Y miren, también otra cosa que no habían visto Es que el espejo que les mostré en el último home Está en esa esquina, acá lo había dejado Pero como el mueble va a ir aquí, me va a impedir la pasada Así que lo más probable es que eso se vaya de ahí Y bueno, ahí van a ver cómo voy a empezar a mover todo esto Aquí también tengo este espejo con eso que lo tengo lleno de cosas Como podrán ver, acá estoy sacando todo lo que tenía acá acumulado Porque quiero que quede lo más ordenado posible Aún no estoy segura si esto va a quedar acá Y aquí, como les dije, lleno de cosas, de basura Entonces estoy pensando en sacar esto porque no lo uso Y colgar el espejo Cris quiere dar un poco de dimensión Ah, dimensión Quiere que el espejo se vea un poco más levantadito Entonces no encontré nada mejor que agarrar algo de las pestañas Que sí utilizo Con una esponja que sí utilizo Y lo está pegando a pesar que estoy diciendo que sí lo utilizo Ay, gracias amor Ya quedó listo el espejo, me encantó Oli, cómo han estado Esta va a ser la actualización Y yo iba comprando unas cositas más Que no había grabado porque si salía era como que Uy, voy a agarrar esto y esto Y justo me llega a la cámara Pero se las voy a mostrar ahora Una vela También tenemos este tipo macetero, por así decirlo O jarro, no sé lo que será, pero lo encuentro bacán Esta florecita se la puse dentro de un jarrito Este es mi cactus Ella es Sam Yo lo tenía en un macetero rosado ahí Pero la quiero poner acá en la revisita Así que le compré un macetero dorado Pero me falta comprarle más tierra de hoja Porque como pueden ver me falta mucho Y de hecho se iba a comprar hoy y se me olvidó Y les mostré los cuadros Bueno, acá tenemos un cuadro Ya que no encontré ningún cuadro con las frases que quería Compré dos cuadros y voy a imprimir las frases Y estaba con el 50% de descuento Así que estupendo Acá tengo luces Las luces decorativas para ver cómo se abre el fondo con luces Y encontré las reales luces que yo andaba buscando Las encontré por Facebook Puse luces de hadas Y ahí encontré a alguien que las vendía Así que acá están Porque estas luces tienen que ir adentro de esto Y bueno, las cosas que he puesto Así una vela Miren, puse esta enredadera hermosa acá Adentro de este jarrito También puse a Missy Puse también este jarrito ¡Mami, yo no era parte de tu decoración! ¡Bájame de aquí! Toma el universo Frank Para decir unas palabras El otro día yo le dije a la Frank Amor, te compré algo de regalo ¿Y qué te compré? Dilo ¿Qué te compré? Pilas Si nos siguen en Instagram van a saber la historia ¿Y ahora qué estás ocupando? Pilas Las que yo te regalé ¿Ves? Que fue un buen regalo Ya, acá están las Fairy Lights Y vienen así, pues Pero la idea es como abrirlas Cosa que se vea realmente como Como ¿Cómo se ve la idea? Como si fuera ese polvito de hadas real Como que pasó una hada y dijo Voy a tirar acá mi polvo Y cae acá dentro Ya A ver ¡Ay! ¡Que se ve lindo! ¡Oh! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Tienes así como que se está cayendo el polvo de hadas ¡Me encanta! ¿Cómo se ve? ¿Cuál fondo? ¡Se ve hermoso! Aquí está el primer cuadro El de Missy Puck Este retrato Por así decirlo Lo hicieron los de Pick a Pets Un Instagram Que hace Que digitaliza a tu mascota Y el otro fue este Que lo hice yo Que dice Goodbye Y me gusta mucho Me correo esto un poquito más para acá Ahí Porque tengo atrás El cable de las luces Y terminamos Y terminamos ¡Yay! Y estrellitas Este sería el fondo Espero que te haya gustado Espero que realmente les guste Siento que logré Pasar mi esencia A un fondo Con fotitos de Missy Flores Luces Verde Es todo lo que me gusta Y realmente espero que a ustedes les guste Ya que este va a ser el fondo Que van a ver Normalmente ¡Yay! Espero que les haya gustado De todo corazón Dale a like Si te ha gustado este video Y suscríbete a mis dos canales Acá abajito A este canal Y al canal de vlogs Y nos vemos en la próxima Tú y yo Besitos estelares Para todos ¡Chau!